bienvenidos y bienvenidas una vez más a este grandioso juego lo que sí no sé qué hacer a continuación porque lo único que tenemos como objeto nuevo es una rata exactamente eso es lo que tenemos y no sé dónde utilizarlo si le hacemos doble clic nos dice lo siguiente te asquea la rata busca un gato momento en el hospital arriba de una de las ancianas ahora que lo pienso había un gato puede ser que lo utilicemos en ese lugar ya estamos en el dichoso hospital y algo que me parece raro es que me aparece el signo de interrogación en este lugar creo que antes no aparecía por las dudas voy a tocar y ver qué es lo que sucede si tocas el marcador te lo meto por la nariz ok bueno creo que no podemos recoger esto no por ahora ya veremos qué hacemos vamos a buscar la habitación donde estaban las ancianas a ver si recuerdo dónde era este era no aquí me parece que es donde están las pesas ok vamos a regresar seguimos avanzando una de estas puertas no era si esta tiene que ser ahí vemos al minino durmiendo plácidamente en el regazo de esta anciana vamos a utilizar ya mismo la rata y veamos si se hacen amigos detente drácula a dónde vas por favor dulzura tráelo de vuelta a mí como recompensa te daré su foto cómo decirle que no a una anciana tan encantadora su foto para que quiero una foto del gato entendí bien bueno vamos a buscarlo y ver qué es lo que sucede dónde se habrá metido el dichoso gato espero no pasármelo por alto y aquí lo tenemos ven gatito gatito tal vez debería detenerme un rato a pensar sobre esto cada vez que lo intentamos agarrar cada vez que lo queremos atrapar salta de un lado a otro con que no podemos llegar a entretener si no hay caso tendría que ver si podemos utilizar algo a ver aquí del menú una paleta babeada no creo bueno de todo lo que tengo me parece que no podemos utilizar nada la chaqueta de junior si se la tiramos encima puede llegar a ser una opción pero no lo tengo muy en claro me parece que no va a ser el caso ven gatito gatito ven a jugar con esto qué estoy haciendo bueno yo decía que le tires la chaqueta encima no que se la quieras dar este un boleto sándwich de queso no se me ocurre nada la paleta babeada encajamos esta paleta por el lomo a ver si no no lo molestamos aunque sea lo dejamos todo pegajoso no no hay caso que puedo llegar a utilizar aquí matanga dijo la changa se me ocurrió intercambiar este marcador seco y ver si obteníamos el marcador yo calculo que utilizable no algo me dice que este marcador está seco imposible es nuevo mierda voy a buscar otro por favor no toques nada yo pensé que nos quedaríamos con el marcador nuevo pero aparentemente es para engañar a la recepcionista y que se vaya por supuesto que no voy a humear ni robar cosas de la recepción no mientas perdón jesus christ por favor necesitamos en el segundo piso para que salve a un paciente lo están llamando a jesús para que vaya al segundo piso hay que ver si hicieron una publicación sobre este paciente y tuvo los likes necesarios como para que jesus christ se digne a salvarlo lo vas a ir a salvar o qué ya veré depende si es guapo o no no me es así el juramento el juramento perdón hipocrático está sobrevalorado ya aparecimos del otro lado de este mostrador hay una computadora con contraseña fíjate en la libreta tal vez escribió la contraseña creo que sí aunque la página está arrancada consigo un lápiz te enseñaré algo bueno esto de pasar el lápiz encima y que se note en la página siguiente lo que está marcado esto es bastante común hacía mucho de niño aquí está úsalo para sombrear la hoja con suerte podremos ver la marca de la contraseña vamos a pasarlo despacito password password o sea contraseña la contraseña what the fuck ahí está más tenemos que pasarlo más o ya está aquí está úsalo para sombrear la hoja pero si ya le hicimos que tenemos que marcar absolutamente todo a ver a ver a ver entonces en algún rincón debería haber algún número tanto tenemos que marcar esto no sé como que no se me está haciendo muy muy lógico o tal vez ahí está contraseña contraseña qué buen ejemplo de ciberseguridad intenta buscar a René Parish en la ficha del personal la encontré fue a una interna en 1971 fue despedida por paciente muerto bajo sospechosas circunstancias tal vez fue su primera víctima mira la fecha mañana será su 50 aniversario el día siguiente al asesinato de Adelmo y Wendalina no erraré la próxima estoy harta de visitantes humeando sobre el ala sur en la computadora ¿el ala sur? digo sí, el ala sur, cuéntame más no hay mucho por saber el ala sur se quemó en 1656 murieron muchas personas hay una estatua que conmemora a las víctimas en el cementerio monumental ¿un incendio? ¿cómo sucedió? ¿tengo cara de enciclopedia? vete, déjame sola con mi nueva lámpara de lava wow, qué psicodélico cuidado, no lo tires no te muevas voy a buscar algo con qué ahorcarte ya hicimos cagada pero ya me estaba asustando me moví rápido o moví rápido el personaje pensando que me venía a hacer algún daño pero solamente está limpiando este desastre a ver, ahora tendríamos que ah, pero nos quedó el marcador en el inventario ¿podemos recoger esta tijera también? unas tijeras que casi me matan bueno alguna utilidad le vamos a dar a ver si tomamos el ascensor y podemos acceder a este sitio que fue quemado o si no voy a poner una pausa y ver qué sucede momento ahora sí podemos bajar al sótano sin ningún problema no recuerdo si antes había algo bloqueando el camino creo que no solamente que no bajábamos cualquier cosa me lo dejan en los comentarios si le estoy errando veamos tenemos una puerta pero no podemos acceder aquí está el reloj que ya lo habían mencionado anteriormente un reloj de péndulo como el de la pintura le faltan las manecillas esto justamente ya lo tenemos hace rato hace un rato larguísimo puse las manecillas en el reloj ¿ahora qué? marcaban las 3.30 en el cementerio este, a ver un poquito más un poquito más encontré un compartimiento secreto hay algo escrito adentro el mundo debe ser pulgado el fuego quemará a los que hayan traicionado la plaga a esta traído, perdón la plaga a esta ciudad nosotros prohibimos el acceso al ala sur con un sello sagrado que el oscuro fantasma se confine tras este lienzo ¡qué soquete! disculpa el susto me estaba fijando la situación detrás de la pintura me arrepiento de no haberte apuñalado parece que los fanáticos religiosos son incluso peores que la secta de dentadura estaban convencidos de que la peste negra era un castigo divino y quemar a personas vivas era la mejor solución ¡esto es horrible! no te mentiré Mr. GoPro todo lo que has visto hasta ahora no es nada a comparación de lo que verás al otro lado de esta pintura tengo mucho miedo desearía tener papel higiénico solo dame un segundo para calmarme estoy listo ¡vamos! ¡espera! te enfrentarás al demonio de René Parrish también conocida como Reina Herpes no será fácil este lugar ha estado maldito por un largo tiempo la muerte y la desesperación han habitado este ala por siglos el demonio encontró el lugar perfecto para poder vengarse se ha alimentado y ha crecido debemos debilitarlo antes de derrotarlo ¿debilitarlo? ¿cómo? le daremos a esa perra una cucharada de su propia medicina cuando estaba viva mataba pacientes con veneno hecho por ella una mezcla de flores lirios del valle hortencias y a delfas ve a recogerlas y vuelve cuando las tengas ok pero vamos a ver si podemos encontrar algo más en este lugar no hay nada por allí es solo una esquina oscura ¡ah! una silla de ruedas que se mueve sola jajaja tétrico ok tenemos que buscar todas estas flores no tengo ni idea de donde las podemos encontrar ¿y dónde podemos llegar a utilizar las tijeras y el marcador azul? ok esto me va a llevar un buen rato recorriendo me parece me vine hacia el parque de diversiones y estaba este sujeto bastante extraño vamos a ver qué tiene para decirnos ¡hey man! ¿tienes algún boleto para vender? ¡ah! ¿le damos un boleto? ¿me estás jodiendo? pero si es un revendedor no le tendríamos que dar este boleto a ver si lo combinamos no no podemos combinar este boleto con el marcador azul como para no sé anotarle que es un boleto VIP o algo por el estilo raro y aquí aparecieron varios globos también creo que no estaban ¿no? o si estaban bueno vamos a seguir mirando y cuando encuentre algo que sea nuevo o que sea raro voy a seguir grabando aquí tenemos una hortensia no sé si era una de las flores que teníamos que llevar calculo que sí si no no le prestaría atención vamos a utilizar las tijeras tomaré algunas ahí está eso es lo que tenemos que hacer tenemos que recorrer varios sectores y ver qué plantas hay y dónde están ¿no? esto también lo habíamos visto un ciclamén vamos a utilizar las tijeras aquí ah o esto no es entonces ah no esto se ve que no necesito esas flores ok me confundí no pasa nada una adelfa bueno en realidad unas cuantas estas sí me suenan así que vamos a recogerlas tomaré algunas solamente me estaría faltando una de estas flores que ya la vamos a encontrar seguramente qué clase de sitio es este qué soquete ¿quieres un globo? no gracias prefiero vivir ¿entiendes que eres un payaso muy espeluznante? perdón no quería sonar tan agresivo pero pero eres realmente espeluznante ¿es eso sangre? sketchup recién comí una hamburguesa yo veo sangre no lo es sketchup ¿de veras? que parece sangre no sketchup ¿comiste una hamburguesa? sí sketchup sí parece sangre sketchup recién comí una hamburguesa bueno paremos pedir un globo verde que es justamente el que me pedí a la niña bastante mal llevado por cierto vamos a ver si nos lo da yo calculo que me va a pedir algo a cambio o igualmente no estoy viendo ninguno ¿tienes algún globo verde? no pero ten este amarillo ok solo dame uno de esos globos aquí tienes gracias adiós ok ¿qué vamos a hacer ahora? ¿mezclar los cual colores? no creo podría animar a alguien del hospital azul más amarillo verde este ¿combinamos? no puedo combinar estos objetos ah aquí tenemos un marcador azul ajajaja ahí está tenemos ahora sí el globo verde para llevarle a la niña vamos a hacer esto ya mismo y esta me iba a dar un boleto si no recuerdo mal lo hacemos así aquí tenés el globo aquí está tu globo verde llegaste tarde acaba de llamar mi agente de bolsa y lo cambié por acciones de Sweet Arts parece una prometedora empresa de software ríe histéricamente dice gran error mi tierna comerciante Sweet Arts está al borde de la bancarrota y siendo sincero solo crea malos juegos por eso que la gente no quiere pagar excepto yo claramente parece que apostaste por el caballo equivocado esta vez ya veremos eso quien ríe último ríe mejor mira te doy este alfiler por tu globo y me estoy arriesgando o sea que nada que ver obtuvimos un alfiler ajá y donde usaremos esto bien sigamos explorando otro poco por lo menos hemos descubierto algunas cosillas más y estaba mirando en este sector a ver si no está una de estas flores no por aquí no hay nada esto se me hace muy raro pero será para más adelante cálculo qué lugar podemos ver el hotel no podemos ir la cantera no es porque esta planta no estaba ahí bueno iremos al hospital a ver esto de que podíamos alegrar a alguien ahí está ahora vamos a poder despertar a la anciana el cuarto es colorido con este globo pero todavía luce muy triste realmente debería despertarla ok es lo que vamos a hacer ya mismo ¿qué está pasando? buena noche señora discúlpeme debo haberla despertado por accidente oh no te preocupes querido solo estaba descansando mis ojos ¿puedo hacer algo para animarla? hay algo que me haría muy feliz por favor dígame no me queda mucho más tiempo en esta cama ¿sabes? ¿volverás a casa? creo que no entendió algo así sería más fácil si tuviera una foto de mi esposo ya veo ¿en dónde puedo hallar una? me temo que nuestra única opción es la foto de su lápida es una pena sacarla de ahí pero realmente la necesito ahora me encargaré de ello solo dime cómo encontrarla maravilloso algo increíble pasa en cada atardecer el sol descansa eternamente en los brazos de un ángel estatuado es ese precioso momento el reloj del sol apunta directo a la tumba de mi amado es algo mágico no se preocupe señora le traeré esa foto gracias querido tengo malas noticias mister goprock el sol no saldrá por un tiempo en varese y no hay tiempo que esperar a que la luz descanse sobre la estatua de un ángel no hay tiempo para esperar que la luz ok y qué tenemos que hacer no tenemos nada para iluminar una linterna o algo por el estilo lo creo se me ocurrirá algo bueno veremos si podemos ir entonces al cementerio pero